En esa soledad, creaste este lugar para que no podamos irnos. Esta casa, enorme y costosa. Encerraste a toda la familia, incluyéndote a ti en esta fría casa. De la misma manera que lo hiciste alguna vez con mi madre. Nos haces pagar las cuentas por tu soledad. Pero tú tienes más miedo que nosotros. Es por eso que mantuviste tu enfermedad en secreto. Porque no querías que presenciáramos la caída del rey. Si hubieras dicho esto hace 20 años, te habría bofeteado. Estoy pensando más en ti que en mí, pero estoy equivocado. Tú no entiendes nada. No entiendes nada.